Saludos de raza caripellera, feliz navidad, les desea Raúl Mendoza del Cocho Producciones y pues aquí estamos presumiendo el nacimiento del niño Dios, feliz navidad para todos y pues esta vez tuvimos una idea de hacer un nacimiento con algunas de las ganaderías más sonadas de este año 2017 y algunas también con las que hemos estado trabajando este año y pues aquí está la primera ganadería bajando el cerrito, bajando de la casita del niño Dios tenemos este La Furia, La Furia de Tecomán de Mario García por aquí tenemos el corralito, algunos de sus animales por ahí está la animalada de Rancho La Furia y seguimos más unos kilómetros a la derecha tenemos otra ganadería pues acá tenemos también la ganadería de los terremotos con la que tuvimos oportunidad de trabajar este año 2017 acá está su corralón, algunos de sus animalitos casi por ahí diviso el rambo, por allá están encuevado, por allá echando hueva con este frío verdad aquí están los terremotos aliciense de los hermanos Arriola saludazos para ellos y pues seguimos con más ganaderías acá tenemos también el rancho más para abajo, unos kilómetros bajando el cerro tenemos por acá otro rancho Rancho La Arenal ahí con sus animales lejos ahí está la torada las vacas algunos puercos gallinas, chivos y de todo tiene Rancho La Arenal saludazos para los hermanos Saúl y Vicente Mora de Rancho La Arenal por ahí está la torada saludazos tenemos por acá otro rancho más al ladito y pues aquí nomás tras lomita nos encontramos a rancho los fulminates de Rancho El Salitre por ahí está también su torada algunos animales de rancho saludazos por ahí a toda la familia de los fulminantes y pues seguimos presumiendo más ranchos así rapidito por acá nos vamos a ir por este camino medio pedregoso ahí entre la pinera para seguir presumiendo más algunos de los ranchos de los ranchos que este hemos fabricado aquí en miniatura para conmemorar la navidad verdad y pues recordar también algunas ganaderías con las que hemos estado trabajando este año pues aquí bajando tras lomita bajando el cerrito por aquí nos encontramos a Rancho Dos Cañadas saludos por ahí el compa Mere ahí está la torada de algunos animales que tiene por ahí el compa Mere en su rancho Rancho Dos Cañadas saludazos por ahí seguimos presumiendo más ranchos por acá tenemos otro rancho y pues acá entre cuevas entre caminitos veredas arroyos pues no veo arroyos verdad yo creo que los animales se van a morir de C bueno pues acá nos encontramos a Rancho Dos Imparables del compa Arturo Ramos por ahí están los los torazos casi diviso diviso por ahí uno de mis toritos favoritos de Rancho Dos Imparables por ahí el Tunco el Tunco Maclovio por ahí anda ya se me hace ya lo vi por ahí anda pues ahí está Rancho Dos Imparables del compa Arturo Ramos y seguimos más subimos por aquí al cerro y nos vamos a encontrar una de mis ganaderías favoritas por acá esto como les decía aquí está Rancho San Juan de Froilán Rodríguez por acá están mero muy en el cerro quedaron este acomodados estos toros en este rancho allá anda un cuacón casi se descarrila por ahí por el pinche voladero quedó muy en el cerro esta ganadería Rancho San Juan saludazos y seguimos con más ranchos por ahí que nos falta y pues por allá entre las cuevas nos encontramos a Rancho El Capricho saludazos por ahí a todo el equipo de Rancho El Capricho allá está el Rancho Anón Rancho El Capricho la Selección Poderosa y pues bajando para acá también este encontramos una de las ganaderías con las que me dio mucho gusto este trabajar este año adivinen quién es Rancho La Misión y pues ahí está Rancho La Misión del compa Hugo Figueroa hasta Julián la Guerrero nos fuimos acá muy al sur ahí está el Corralonón los animales Rancho La Misión y no más pues ahí está el nacimiento del coche producciones algunas ganaderías con las que estuvimos trabajando este año saludazos a todos suelir Navidad y pues ahora sí les doy una una vista de lo que es todo el nacimiento todas las ganaderías por ahí quedaron Rancho La Misión Rancho La Arenal Los Fulminantes Rancho San Juan La Fuerza de Tomán Los Terremotos Rancho El Capricho aquí está la casita del nacimiento niño Dios acá también tenemos rancho dos cañadas y finalmente acá tenemos los imparables acá muy en el en las faldas del cerro hay que dar el nacimiento feliz Navidad y pues seguimos dando la ata a su amigo Raúl Mendoza del coche producciones hasta la próxima Astele el nacimiento madera avisar la Gracias por ver el video.